Mira, tírenle por toda esa agua ahí, mire ahí. Yo no veo ninguna agua ahí. Yo hay agua acá de ahí, y un de café. No se ve nada. Esto es un hoyo, mira. Nosotros vamos a subir esta vez, vamos a subir esta vez. Subí o bajarla. Bajarla es un puerto, subí. Oh. Mira allá en el fondo, allá abajo. Ajá. Mira allá en el fondo, yo ya me veo. Es que subió escalera. A mí es la escalera donde subió. Pero, ¿por dónde es que se baja? Pónde está allí el control, ellos le dicen a uno. ¿Usted quiere bajar? Ay, no. Porque después para subir. Para subir el problema. Teníamos que venir aquí primero. No, no, no. No, no, no. Muy bien. Lo que pasó es. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no.